La economía española creció un 3,2% en 2015 y un 0,8% en el cuarto trimestre con una mejora de la demanda exterior según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La demanda nacional creció un 4,1% con un importante aumento del consumo final de los hogares y la formación bruta de capital fijo. La demanda exterior moderó su contribución negativa a 0,6 puntos por un mayor incremento de las exportaciones frente a las importaciones. El empleo aumentó un 3% que se traduce en 500.000 puestos de trabajo más a tiempo completo. La productividad por hora trabajada subió hasta el 1% y la remuneración a los asalariados sumó medio punto hasta el 4,3%. El Gobierno ha destacado que la economía crece más del doble de las economías europeas. Son datos positivos, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico, en relación con los países de nuestro entorno, también desde el punto de vista de la creación de empleo y sobre todo lo que se empieza a ver es una modificación del patrón de comportamiento de la economía española, es decir, el crecimiento se basa fundamentalmente en la exportación y en la inversión y eso es una indicación clara de que la economía española es una economía competitiva. El valor del PIB a precios corrientes para 2015 fue 1.081.000 millones, un 3,8% más que el año anterior. Para 2016 la economía española puede seguir sumando. La economía española ha entrado en el año 2016 con una velocidad de crucero del 3,5%. El primer trimestre de este año no va a ser muy diferente al último trimestre del año pasado, con un crecimiento trimestral próximo al 0,8% en ese entorno y por otro lado también con una situación en la cual de alguna forma se pone en manifiesto que la economía española está generando empleo y tiene un dinamismo muy importante. Las incertidumbres están, según el Gobierno, en la desaceleración económica mundial.